Y si ayer hablamos de libros, hoy vamos a ver libros. Hoy vamos a ver la parte en donde mi buen amigo Miguel Ángel Porrón nos muestra algunas de sus joyas que están, usted lo va a ver en una caja fuerte. Me trajiste una esquina que dices es lo mejor que hay, donde hay una caja fuerte. Es una caja fuerte de libros. Mira, cuando me separé de la librería paterna, finalmente un día entra una serie de ocho o diez tamemes ahí cargando la caja impresionante y que me la mandaba mi papá y me decía para que guardes los caudales. En aquella época lo que yo quería era que me mandara 200 pesos para poder ir a comprar unas tortas porque no tenía detenimiento de diablo y sin embargo me manda la caja. Entonces le respondí con la tarjeta, esta caja algún día va a guardar esos caudales que a ti te gustan y por eso está llena de libros. Qué bonito, qué belleza. Y aquí están los libros que más, mira, a ver, me voy a permitir, es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España escrita por el capitán Bernal Díaz del Castillo, uno de sus conquistadores, sacada a la luz por él, que es PM Fray Alonso, Padre Fray Alonso Ramón, predicador y coronilta general del orden de Nuestra Señora la Merced, Redemción de Cautivos y es del año... 1632. 1632, ¿esto qué es? ¿Es una primera clase? Pero ya es muy tardía, sí, no, es la primera. Esta es primera edición. Pero sin embargo ahí podemos ver que la obra de Bernal fue una obra muy tardía. Bueno, Dubergé, tú sabes que Dubergé acaba de sacar un libro. Claro, claro, es que tiene toda la razón, tiene toda la razón, o sea, finalmente esta obra fue enmendada por Ramón para que dijeran lo que ellos querían escuchar de la boca de Bernal, pero finalmente la obra que Bernal escribe, la obra que está en el manuscrito original en Guatemala es totalmente diferente, o sea, hace acusaciones, sobre los grandes excesos que se cometían en contra de los naturales, y sin embargo Fray Alonso Ramón como que los aterciopela, ¿no? Todo eso. Este, esta es otra, esta espléndida. Bueno, es que esta es una primera edición de la Crónica de Bernal Díaz del Castillo, ni más ni menos. Me da cosa tocar estas cosas increíbles de bonito, no, me emociona. Estas son las cartas de relación de Cortés. Oye, esta es la de Hernán Cortés, estas son las cartas de relación de Hernán Cortés. Exactamente. Qué belleza. Este ejemplar tiene además otra cosa que es espléndido. Se convierte en el primer código fiscal. ¿Por qué? Ah, mira. Tiene la matrícula Cordillera de los Pueblos. Esto es lo que le pagaban al emperador Boctezuma. Exactamente. ¿En qué especie y qué cantidad? Y aquí va, si lo estamos viendo, ¿verdad? Finalmente se traduce en el primer código fiscal. Este, esta es la primera ley de impuestos sobre la renta. Mira, don Luis Videgaray. No nos lo dibuja así, pero más o menos. Este ya lo conseguiste tú, este. Sí. Este, por ejemplo, este no tiene nada que ver con México, pero sin embargo, estamos hablando de un Cicerón 1496. Es un incumbre. Recuerda que los incumables son 1500 para atrás. Qué belleza. ¿Qué tienes que hacer para mantener estos libros? Aire. 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 Si después de tantos años no les ha pasado nada, yo soy enemigo de todas esas cámaras y todo. Digo, sí creerán la tecnología, pero, pues, bueno, con aire se han conservado siempre. Mira, este es uno de los mejores libros que tenemos. Este es uno de los mejores libros que hay en esta. Vocabular Mexicano. Es el vocabulario de Molina, de Fray Alonso de Molina. Este, hace un momento te dije 1521 Conquista, 1539, la primera imprenta. 1555, ya Fray Alonso de Molina está haciendo un vocabulario que significa la función de dos lenguas. La función del náhuatl y el español. Y si ves también, aquí aparece la primera portada bicolor que se tira en América. Ah, mira. Esta es la primera, esta roja y negra. Los grabados son de Tadeo Ortiz. Son las clorias de Tadeo Ortiz que graban en madera. Y es una especie de diccionario. Es un vocabulario, claro. Sí. Y es el único libro que en el periodo logra una reimpresión. Antonio Espinosa, yerno de Pablos. Es el que hace la segunda edición del vocabulario de Molina, pero le agrega... O sea, tienes una primera edición, esta maravilla y esta segunda. Es primera, primera y primera, segunda. Y primera, segunda. ¿Por qué? Porque es el mismo periodo. Los dos son primeros impresos americanos. O sea, México ya no tiene incunables. ¿Por qué? Porque son 1500 para atrás. Pero sí son primeros impresos americanos. Ve la portada de San Francisco. Este, con estos grados, todos son de Tadeo Ortiz, el gran escudo de Antonio Espinosa. Y le agrega, finalmente, un diccionario, pero al revés. Entonces, aquí es español, náhuatl español. ¿Qué quiere decir? Que ya algunos naturales tenían la necesidad y el interés de poderse comunicar con los blancos. Ya no nada más eran los blancos. Sí, no los blancos, sino los ojos. Sino los naturales también tenían el interés y la necesidad de poderse dirigir a ellos. O sea, esto realmente demuestra que siempre hemos tenido una pasión por los libros, por la tipografía, por el conocimiento, por el saber. Y finalmente hoy estamos en la pasividad. Esta es una pieza preciosa. Se llama Libro para el Pueblo. Contiene mil diez proverbios en verso. Manuscritos. Manuscritos escritos por un mexicano. Bueno, si tratamos de ver el primero, si quieres, lo que quieras. Tú. Mira. Cuando venimos al mundo, comenzamos a llorar y pasamos nuestra vida en gemir y en suspirar. Más pronto cesan las quejas del anciano y del infante, pues no hay un mal de cien años ni enfermo que no sea. Que los aguante. ¿De qué año es este? Es increíble. Este es completo el proverbio de no hay mal que dure cien años. En 1864. Pero así está todo. Es anónimo. No sabemos qué es. Es anónimo. Libro para el pueblo. Si ves, es exactamente un poquito posterior a la muerte de Andrés Quintana Roo. Es una pieza preciosa. Y este, por ejemplo, es el manuscrito original también con el refranero de Ignacio Manuel Altamirano. Como ves, puras chácharas. Puras chácharas, dice. No, ahora entiendo todo. Entonces, aire. Con que les dé aire de vez en cuando. Yo creo que hay que moverlos y hay que hacerlos. Hay que respirarlos y hay que quererlos y hay que enamorarse de un libro. Mira, esto no es México. Sin embargo, me parece que es una pieza excepcional que muestra lo que es la bibliografía y que muestra lo que es el amor a los libros. Estás hablando de un Thomas Campbell. No, es un libro inglés. Este. Nada más de que da la... Que el trabajo que se hizo sobre los libros de Campbell, sobre tres obras de Campbell. Nunca lo he visto más que en estas tres obras. Al parecer se registran tres. Dos están aquí. Uno está en el Vaticano. Pero... Pasa a ver, permíteme enseñar. Sí. ¿Qué vemos aquí? Ese es oro. ¿Y así? Qué va, lo alcanzas a ver, lo alcanzas a ver en la cámara lo que sucedió con... Qué belleza. Oxford. Vuelvo a poner en oro. Es increíble. Eso es el amor por un libro. Eso es donde el libro se vuelve un objeto... Pues digo, invaluable, ¿no? Tiene... Sí tiene... Tiene un valor que es enorme, pues, pero... Thomas Campbell. Para mi juicio, este es mucho más perfecto. Viene de ahí. Uf, qué cosa, qué bonita. Ese es el puente. Qué bonito. Oxford también. Qué bonito. No, pues ya sabemos por qué lo del libro digital no convence a mi amigo. Porque esto jamás podrá ser nada, no tiene nada que ver con el libro digital. Mira, y bueno, para propósito de lo que estamos viendo, viviendo ahora, esta es la primera edición de la Constitución de 12. Sí. Esta es la primera edición. Esta es la de Cádiz. Ok. Y aquí tienes la primera edición de la Constitución que circuló de 1917, publicada por el Universal. Así de pequeña era nuestra Constitución, nada más, pero a qué hora cuando lleguen las Constituciones. Qué bárbaro, qué cosa tan bonita. Mira, dime, ¿cuánto tienes aquí en las cartas de las indias? Las cartas de las indias. Yo lo que quiero es agradecerte que hayas abierto esta caja fuerte para nosotros y para nuestro público, para rescatar el valor de los libros y para recordarnos que hemos perdido mucho de esto, ¿no? De lo que queríamos. Con uno de los grandes editores y amantes de los libros de México que nos haya abierto su... Digo su casa, porque aunque no sea su casa, en el corazón de este es su casa, porque es donde están sus libros. Chocamos mucho. Chocamos. Chocamos.